¡Luisita! ¡Luisita, que ya estamos aquí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Luisita, cuidado! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ay, qué contenta estoy! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido con Samuel? ¿Has visto el cartel? ¡Bienvenida a casa! No tenías por qué molestarte. Pero como no me voy a molestar... si es lo que más quiero, Amelia. Mira, también te he traído unos hojaldres de crema que son tus favoritos. ¿Te apetece uno? Estoy cansada. Escucha, Luisita. A lo mejor Amelia lo que quiere es echarse un rato. ¿Sí? Sí. Pues venga, te acompaño a la habitación. Es el camino. ¿No ha leído bien con Samuel? ¿Con Samuel? ¿Eh? Sí, y lo que pasa es que, bueno... ¿Por qué está tan fría conmigo, papá? A menos que esté fría contigo, cariño. Es que ha pasado un calvario. Y tenemos que tener paciencia tú también. Amén. 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 Gracias por ver el video.